Feliz domingo para todos. Conviene recordar de tanto en tanto que este año en que nos encontramos el evangelista que nos está guiando es San Marcos. En su pedagogía nuestra iglesia nos da cada año un evangelista para los domingos. El ciclo llamado A es de San Mateo, el ciclo B es de San Marcos en el que nos encontramos. El siguiente año va a ser el ciclo C, el ciclo de San Lucas. Esto quiere decir que durante este año la perspectiva, el enfoque de San Marcos es el que sirve de enseñanza, sirve como de maestro para nosotros. Se trata de contemplar siempre a Cristo, se trata de tener siempre la mirada puesta en él, pero es evidente que cada evangelista enfatiza, subraya, ilumina de un modo especial alguna faceta de la vida de Cristo. Marcos en particular le da bastante realce a los hechos, a las acciones. Podríamos tal vez ponerle ese subtítulo al evangelio de Marcos, Cristo en acción. No como una exhibición, sino más bien como una muestra de la transformación que tiene Cristo, que hace Cristo en nuestra vida. Casi se podría decir que este evangelista nos invita a hacernos esa pregunta. ¿Qué hace Cristo en mi vida? Hoy, por ejemplo, en el evangelio encontramos el asombro de los discípulos que se ven obligados a preguntarse, ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es? Y nosotros somos invitados entonces a preguntarnos, ¿qué ha hecho Cristo en nuestra vida? ¿Cuál es su impacto real en nuestra vida? No hace mucho escuchaba sobre un pastor protestante que decía en tono de burla sobre la Eucaristía. Decía, si yo creyera lo que ustedes católicos dicen de la Eucaristía, yo, al celebrar la Eucaristía, me postraría, adoraría en silencio por largo rato a aquel que viene a mí. Es decir, este hombre, este protestante, subraya el impacto que tendría esa enseñanza si él la aceptara. Lamentablemente, hasta donde yo sé, no la acepta. Pero es una buena pregunta. ¿Todo lo que significa la Eucaristía, qué impacto tiene en tu vida? Si de verdad está Jesús con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, en cada celebración eucarística, ¿eso qué impacto tiene en ti? ¿Qué impacto tienen en ti los sacramentistas, de la confesión, por ejemplo, de la unción de los enfermos? ¿Qué impacto tiene la santidad de Cristo en tu vida? Cristo es el santo entre los santos y de él sale esa fuerza que transforma y que santifica. ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? Esas preguntas tenemos que hacerlas. ¿Cuál es su impacto? Tal vez nosotros, incluso sin darnos cuenta, nos blindamos y esos disparos de su amor bendito llegan hasta la muralla, la muralla de nuestra indiferencia, de nuestra frialdad, de nuestra incredulidad. No será este el tiempo de echar abajo esas murallas y de decirle a Jesús, aquí estoy para recibir el impacto de tu amor, aquí estoy para recibir el impacto de tu gracia, aquí estoy para recibir toda la bondad, toda la sabiduría, toda la hermosura que tú quieres traer a mi vida.